La pantalla, abre la medalla, todo el marcarilla Tiene tu cintura, tu le coquetea, tu eres la cabulla Vamos a la playa, a cunas del alma Tiene tu pantalla, abre la medalla, todo el marcarilla Tiene tu cintura, tu le coquetea, tu eres la cabulla Me gusta el lento al contento, cara saliendo Lento al contento, cara saliendo Les toca bajarse del escenario antes de que se le ven cardofán encima Tu mano, en mi mano, de todo, escapamos como el sol caer